Te explico en un minuto la dinámica de estos videos, básicamente vamos a los tianguis y ofrecemos el doble de su precio si nos ganan en un volado, pero si pierdes nos lo llevamos gratis, una apuesta que no cualquiera acepta. Y como vimos en los comentarios que les gustó muchísimo esta serie, aquí lo tienen, segunda parte de me lo llevo gratis o lo pago al doble. Si les interesa el video del día de hoy quédense con nosotros que enseguida comenzamos. Antes de seguir con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para así traer más contenido al canal, les presento a Binomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente, desde cualquier dispositivo ya sea Android, iOS e incluso PC. Ahora les enseñaré como invertir dentro de la app, en este apartado elegiremos el tiempo que queremos predecir, solo lo seleccionan y listo. Lo segundo que tendremos que elegir es cuanto queremos invertir, en este caso yo invertiré 4000 pesos mexicanos. Lo seleccionamos y listo, ahora va la decisión más importante y es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a subir, ahora solo toca esperar el rango de tiempo que elegimos. Y listo, aquí está la ganancia que obtuve gracias a mi inversión, una completa locura. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app en tu cuenta demo. Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios para que puedas practicar y generar más ingresos. Y recuerden que la aplicación es para mayores de edad, porque si haces trading de manera descuidada puede atraer ciertos riesgos. También les recomiendo seguir las redes sociales de Binomo, ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, los dejo con el video. El día de hoy venimos muy pero que muy temprano aquí al tianguis de las torres. Y venimos a lamparear un poquito, ¿no? A ver que sale en la cacería. Si tú quieres saltar directamente a ver lo de los volados y no quieres ver lo que compramos en la madrugada en el tianguis, aquí en la pantalla tendrás el minuto exacto para que empieces a ir a los volados. Por si solo vienes a eso por esa dinámica, pero si quieres ver que cazamos ahorita en la madrugada, pues comencemos. Solo es para acá arriba, a ver, mamás andas allá abajo, ¿no? Solo una vez llegas a subir, pero si apenas nos recomendaron que viniéramos aquí. Luego trae buenas pesillas, güey. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Cuánto tienes el? Este, trae el de Halo, güey. Cielos, qué macizo. ¿Y cuánto del Halo? No me pregunto, ¿cómo? Un cuarentito por ese. Aquí opté por comprar este Halo, aunque estuviera una caja de los Simpsons de PlayStation 2. La neta, el juego lo checamos, lo checamos bien y todo eso, y estaba en muy buenas condiciones. Así que decidimos llevárnoslo. Mira, mira, no me das un poco. Mira, mira, no me das un poco, me gusta crudo. Yepa, yepa. Yepa, yepa, yepa. ¿Estás arriba los compas? ¿Quieres que te ayude, vaca? ¿Y cuándo tienes este? ¿Cuándo está? ¿Esto sale un 40? Aquí nos llevamos el accesorio de la Xbox 360 que te incluye tres ventiladores. Aparte de que te saca la salida RCA y también te la saca a VGA. Sinceramente, este es uno de los accesorios más completos que existe para la Xbox 360. Y por 50 pesos, créanme que era un muy buen precio. Así que sí, nos lo tuvimos que llegar y no lo dejamos pasar. Aquí, si la verdad, ya ni ganas de regatear me dieron. Y es porque la Nintendo NES estaba a un muy buen precio. Costó tan solo 400 pesos mexicanos con dos controles, con sus cables. Y un juego a elegir de todos los que habían ahí. Sinceramente, era el ofertón de ofertones y no la podíamos dejar pasar. Así que sí, nos llevamos esta Nintendo NES. Esta fue la última cacería que hicimos en la madrugada como tal en Lampareando. Ahora sí, los dejo con los volados. Y bueno banda, pues vamos llegando aquí al fiangues. Como pueden observar, aquí vengo con el Mavis. Vamos a ver qué se puede armar el día de hoy. Y vamos a ver qué encontramos, ¿no? Esperemos si la gente quiere joler a la dinámica. ¿Vienes a reclamar? Sí, güey. ¿Ese es el dueño? ¿Ese es el dueño? Yo dije, cámara, ¿qué pedo? Si se lo juró por sus hijos, así es, ¿eh? Si se lo juran por sus hijos, soy yo. Eso sí es de Gunsters. De Gunsters. ¿Y bueno, traes a Tabique, güey? ¿Ve? ¿Tabique? Con un cuadrito. Trae el Mortal ahí. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Trae el Mortal. ¿Ve? Trae su tapa. Sí, a ver, güey. Sorpresame. ¿Cómo es este, Goku? Sí. Ay, güey, gotito primero a verle. Ponle otras pilas. A ver si traes algo. Está chingón ese. ¿Entonces a ofrecer? Pues te ofrezco una oferta que no se puede estar pasando. Para la banda. ¿Ocho baros o nos la llevamos gratis? Ocho baros. Un voladito, güey. Un voladito, güey. No, no, no. A huevo, yo me echo por él. No, no. No pagándolo, güey. Ay, qué van, maravilla. Ay, ajá. Ya nos chingó el Isaac, güey. Este güey es muy valiente, yo no. Dejate de puterías, huasteco. A ver, vamos a calar uno. A ver qué ganarías o perderías. No seas puto, güey. Mira, te echas tú y me he chumbalado con este tenis. Solo le mueves. A huevo, güey. Ah, mira, a huevo. El Isaac te hace... Ah, yo me lo meto con ese güey por él. A huevo, órale. A huevo, güey. Con mis cosas, no. Que, güey. Vas a llorar. Este güey es puto, güey. Va, para que se la aviente el Isaac. Va, te dejo la... No hay chance que se la aviente. De ese igual, la azul celeste en 200, güey. Volado igual. A ver esta, güey. Volado igual. Volado, güey. Volado. Volado por esa, va. Isaac te echa un volado y después ese puto. Ah, pito. En el aire se elige. No están madridas, pero pruébalas con otra. Para que veas que es diferente. Águila. Sol. Ahora sí, peluchillo. Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde. Porque sé que el tiempo escapa. Ya está... Sol. Cámara, cámara, va. A ver qué más traigo, güey. ¡Ay, cabrón! Estuvo chido la revancha, güey. Estuvo chido, güey. Pones a revancha otra vez, güey. No, pues ya salió la primera gratis. Una Nintendo DS, güey. Voy a echársela. Es una DSi. La neta, pues ya. Completamente gratis. Está chingón, eh. Empezamos bien, empezamos bien. Vamos a ver quién más quiere jalar. Están sin mentón, nadie. Están sin mentón, nadie. Sí, querrón. Sí, querrón. Están sin mentón. Hola, mamá. Sí, lo diría. El de doble o nada. Vede, güey. Te rifas un volado por ese, con un control. Te pago el doble o me lo llevo gratis. ¿Qué dices? ¿Ya viste que es ley? No, no, sí, ya vi A ver, échale a ver ¿Va? Va, va Ah, pues yo lo he hecho, ¿va? Sí, tú lo he hecho Nosotros la echamos Y tú la escoges Para el aire ¿Quieres escoger? O escogimos nosotros A ver, échale tú En el aire la... Mira, no mames ¿A poco venían grabando? ¿Venían grabando? Sí, wey, andamos haciendo la dinámica ¿A otra vez? Sí, ¿cualquiera? Pues sí, wey Esto está bien Tenemos hojitos Este video decidimos complementarlo Con la chachareada de lampareando Porque llegamos muy pero que muy temprano El tianguis Y también con los volados Porque sinceramente Aquí en el tianguis de las torres No encontramos muchos puestos de videojuegos Y algunos que encontramos Se rajaron Entonces no salieron muchos volados Como en el tianguis del salado Pero seguiremos yendo A muchísimos más tianguis Lo podemos hacer en el tianguis de Tepito En el tianguis de las torres de Chimalhuacán En el tianguis de Toluca incluso O en este mismo tianguis de las torres Pero en otro día Porque sinceramente Aquí no encontramos mucho Si quieren que en el siguiente capítulo Vayamos al tianguis de Tepito Por favor Revienten ese botón de like Si vemos mucho recibimiento Nos van a tener ahí en Tepito Haciendo esta gran apuesta Sin más que decir Me despido Recuerden que yo soy Expector Y mi compa es el Mavis Y su canal estará en la descripción De este video Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos Yo tengo que ser